Música Nuevamente nos encontramos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de estudios sociales y cívica elaborado para octavo grado el cual se titula Medidas de prevención ante posibles temblores terremotos y maremotos Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo de siempre profesor Juan Amilcar Belloso Cepeda Les invito a compartir una nueva experiencia educativa virtual Vamos a hablar posiblemente de uno de los fenómenos naturales que más impacto causa en la población y es que un movimiento telúrico como lógica genera temor genera ansiedad genera daños materiales genera muerte dolor y sufrimiento entre la población Eso y muchas situaciones más referidas a dichos fenómenos son las que hacen de ellos fenómenos temidos por la humanidad a nivel mundial Los temblores y los terremotos son fenómenos naturales con los cuales debemos acostumbrarnos a vivir como sociedad pues son parte de la naturaleza propia del territorio que habitamos No embalde nuestro país por su tradición de movimientos sísmicos Nuestro país El Salvador se le conoce como el valle de las hamacas Por eso es que decimos que no debemos asustarnos más allá de lo necesario ante la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza Más bien lo que debemos de hacer es estar preparados para cuando un evento de esta naturaleza se desarrolle Por eso pues comienzo la presentación con esta pregunta ¿Cómo reacciono frente a los sismos? Cada quien tiene una forma particular de reaccionar pero es lógico que la reacción debe de ser pues de calma siempre y cuando la población esté preparada para afrontar un evento de tal naturaleza y magnitud Vamos a ver a estudiar un poco cómo es que se producen estos fenómenos naturales Estos fenómenos telúricos son el resultado de los desplazamientos de las placas tectónicas sobre las que se asienta la superficie terrestre Estos ocurren debido a que la tierra en su interior está formada por distintas capas las cuales veremos a continuación pero antes de pasar a ello quiero que se fije bien en la imagen que yo le estoy compartiendo acá a la par del texto allí allí si se fija hay un movimiento de las capas o de las placas tectónicas en las cuales evidentemente hay un movimiento de separación existe un movimiento de choque pero este movimiento es de separación en el caso de ambas placas independientemente del tipo del tipo de movimiento que se trate siempre que dos placas entren en movimiento pues van a causar o originar un sismo esto debido a la energía que se libera cuando estos grandes bloques de litósfera comienzan a chocar comienzan a desplazar o comienzan a alejarse entre sí decíamos que nuestro planeta tiene una estructura interna formada por distintas capas que es lo que vamos a ver en estos momentos básicamente el interior de nuestro planeta está estructurado de esa forma la corteza terrestre el manto y el núcleo el núcleo que es el más profundo y se divide en núcleo interno y núcleo externo vamos a hablar un poquito sobre ellos diremos que el núcleo su parte interna es rígida y mide alrededor de 2400 kilómetros de diámetro su parte externa tiene una consistencia líquida y mide alrededor de 2300 kilómetros luego está como otra capa importante el manto el cual está formado por la mesósfera que mide alrededor de 2900 kilómetros y su forma es rígida la astenosfera que tiene una consistencia plástica es decir que es movible y mide 700 kilómetros de espesor y tenemos la litósfera que es la parte más externa del manto la cual tiene forma rígida y su espesor es de 100 kilómetros entre cada una de estas placas existen capas de transición una llamada discontinuidad de Gutenberg que se sitúa entre el núcleo externo y el manto y otra llamada discontinuidad de Mohorovic que se encuentra entre la astenosfera y la litósfera si esta última la capa sólida más externa de la tierra como ya se mencionó anteriormente la litósfera se extiende hacia unos mil kilómetros de profundidad y está formada por rocas sedimentarias metamórficas magmáticas y elementos metálicos está fragmentada en diversas placas litosféricas que a causa de la dinámica interna del planeta cambian muy lentamente de forma y dimensiones así pues crecen crecen por un lugar llamado rift y se reducen por otros llamado fosa abisal este proceso que se conoce como la teoría de la tectónica de placas se manifiesta externamente en forma de sismos o terremotos y da como resultado un acercamiento o un alejamiento de los continentes y un ensanchamiento o encogimiento de los océanos bien ahí podemos ver en este esquema como es que está dividida la estructura de nuestro planeta ¿verdad? por eso dice estructura interna de la tierra y hablamos sobre la litósfera hablamos sobre el manto y hablamos sobre el núcleo que básicamente son las tres partes en las cuales se divide ahora estamos hablando y es lo que vamos a ver a continuación de las placas tectónicas de la tierra quiero que vea bien esa imagen de acuerdo a una teoría de muchos científicos interesados en el tema del origen y composición de nuestro planeta hablan de que antiguamente había un megacontinente llamado Pangea que estaba así como se ve en la parte de la imagen estaba todo unido estaba todo pegado y esos eran los continentes que conocemos ahora en la actualidad podemos ver ahí África como estaba unido con Sudamérica la parte del Golfo de México como estaba unido a la parte ahí pues cercana a Venezuela en fin y a raíz pues de esta situación dinámica de la tierra los continentes y tal y como lo decía casi al final se van alejando o se van acercando esa dinámica data desde hace millones de años y sigue vigente en la actualidad entonces eso verdad esa situación del planeta hace que al haber movimiento de placas tectónicas se libere energía y hayan sismos o terremotos las zonas de contacto de las placas litosféricas o tectónicas son las zonas con mayor actividad geológica de la tierra es ahí donde tiene lugar la actividad volcánica y la físmica las deformaciones de las rocas o la formación de cordilleras al hablar específicamente de los sismos estos sismos pueden ocurrir de tres maneras puede ser un movimiento divergente esto ocurre cuando dos placas se separan lo que yo le mencionaba anteriormente cuando le decía que viera el movimiento donde aparecía la casita este movimiento produce fallas tectónicas o una cadena montañosa submarina también está el movimiento convergente es cuando dos placas se juntan la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa y un tercer movimiento es el llamado movimiento deslizante o transformante este sucede cuando dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias nuestro país es particularmente vulnerable a los sismos porque se encuentra en el denominado cinturón de fuego del pacífico en la zona de subducción de las placas de cocos y el carie por ello es importante que sepamos qué hacer en caso de temblores terremotos o maremotos que es la parte que vamos a ver a continuación ok qué hacer en caso de un sismo acá vamos a distinguir claramente tres momentos terremotos el primero es el antes luego viene antes del terremoto verdad lógicamente luego viene el durante qué hacer durante la ocurrencia del terremoto y luego está el tercer momento que es después del terremoto entonces ahí tenemos claramente definidos los tres momentos antes durante y después pero en orden de ideas veamos qué debemos o qué podemos hacer antes de que ocurra un terremoto es lo que vamos a ver a continuación bueno antes de un sismo lo primero hay que elaborar un plan de emergencia en dicho plan se deben especificar las rutas de evacuación eliminando obstáculos del camino u objetos que constituyan peligro sobre todo hay que identificar los lugares seguros hacia los que habrá que evacuar otra situación que es parte de el antes tener lista la mochila de emergencia esta mochila de emergencia debe contener elementos esenciales como linternas un radio de baterías un pequeño botiquín latas de alimentos agua una cobija y los documentos personales otra medida que forma parte del antes del sismo realizar simulacros de evacuación antes de cualquier sismo es esencial practicar cómo se deberá actuar en caso de un terremoto de gran magnitud para que estos no nos tomen desprevenidos vamos al segundo momento el durante el sismo primera medida mantén la calma lo que muchas veces cuesta en todo momento mantén la calma y protégete debajo de muebles fuertes alejándote de puertas y ventanas otra situación durante el sismo buscar un lugar seguro si puedes sal al aire libre antes de los dos minutos de duración del sismo en caso de estar dentro de una casa o un edificio una vez afuera es primordial alejarse de cables eléctricos ventanas y objetos de vidrio vamos con el tercer momento que es el después del sismo después del sismo debe identificarse a las personas heridas para brindarle los primeros auxilios y guardar la calma y mantenerse en las zonas seguras bien ahí en pantalla les he puesto cuáles son las partes específicas que se van a resolver de la guía número 2 que va en relación directa con el contenido que estamos desarrollando en estos momentos he querido poner las partes específicas en vista de que muchas veces y es un error que se está cometiendo de transcribir toda la guía cuando de la guía lo que usted va a resolver son las partes aquellas donde haya preguntas que hacer ahora vemos que hay cuatro situaciones ahí que se van a resolver en la primera dice las primeras dos preguntas dice recuerda el último temblor que sentiste cómo reaccionaste cómo reaccionó tu familia luego la siguiente pregunta cuáles son las medidas que tomas para garantizar tu seguridad cómo las aprendiste son las dos primeras preguntas luego vienen otras dos interrogantes más que interrogantes son planteamientos la primera dice elabora en tu cuaderno un resumen sobre cómo se producen los sismos identifique en tu casa y comunidad cuáles son las zonas peligrosas y las seguras en caso de suceder un sismo si bien es cierto son cuatro preguntas las preguntas llevan pues un sentido de reflexión para que usted la responda que quiero decir con esto que las preguntas no se va a limitar a decir sí o no o a lo más fácil a decir no yo no recuerdo el último sismo por no responder de una manera adecuada ¿verdad? todos pues tenemos memorias de situaciones de temblores que hemos vivido en un momento determinado entonces ahí pues afloran los recuerdos ¿verdad? es justamente lo que le pide la parte primera ¿verdad? entonces ¿qué le quiero decir con esto? que no me vaya a hacer pues el trabajo simplificado ponerme yo no me recuerdo si me recuerdo yo no yo no había nacido cuando el último temblor porque repito es lo más fácil ¿verdad? afronte las preguntas que le plantean como un sentido en un sentido de reflexionar antes de darle una respuesta adecuada a las interrogantes que le aparecen ahí y es así como ponemos punto final a otra entrega de conexión educativa digital no nos despedimos sin antes brindar nuestros sinceros agradecimientos a quienes están pendientes del desarrollo de estos contenidos educativos nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad si Dios así lo permite saludos afectuosos para todas y para todos much ha todo ha todo o así o Gracias por ver el video.